Estábamos en una reunión con el que podía ser un cliente y él me decía no, es que es nuestro primer negocio, pero nosotros lo que queremos es montar una franquicia. Montar una franquicia es sinónimo de hacer un diseño de modelo de negocio escalable documentado con manuales, con estructura, con procedimientos, con material de apoyo para buscar que el éxito de una sede, de un aprendizaje por lo menos, se vea reflejado en otras. Entonces yo le decía, venga, si está bien tener una visión desde el principio de que lo que se quiere tener es una franquicia, pero hay que hacer el primero porque ninguna de las personas que están acá sentadas conmigo ha tenido jamás una experiencia en esta industria y esta industria requiere una serie de aprendizajes. Entonces pretender venderle algo a alguien de lo cual yo nunca he tenido, nunca he sufrido los errores, las dificultades, no me va a generar muchos resultados. Si usted quiere tener una franquicia, primero tiene que diseñar una. La puede diseñar pensando en eso, pero tiene que diseñar una sede, un lugar que sea exitoso para que ese éxito y esos aprendizajes y esos errores se puedan disminuir a medida que se hace la réplica de esos modelos. De otra forma, usted lo que va a estar vendiendo son problemas a otras personas que votan su plata creyendo que usted tenía una franquicia que podía ser exitosa.